Cada día mueren 6.500 niños de hambre Cada mes mueren 255.000 niños de hambre Al año mueren alrededor de 3 millones de niños de hambre Al año se tiran 7,7 millones de toneladas de comida Al día se tiran 21.000 kilos de comida Al mes se pierden 630.000 kilos de comida Y dirá, todo esto juntos podemos cambiarlo Todos juntos podemos editar el ámbito